bueno ismael beiro de gran hermano del primer gran hermano que se presenta a la alcaldía de cádiz se presenta la alcaldía de cádiz madre de dios aquí lo tenéis acordáis de él de ismael el primer ganador cadí un barco en el capitán se ha caído por la borda como todo lo que toca el comunismo que no lo han hecho en entrevistas se ha lanzado al mundo de la política y bueno y al final va a encabezar al parecer un partido en contra de quien de kitsch y voy a liderar la candidatura de unas cuantas formaciones políticas a las que he pedido que sean transversales dice por aquí quiere ser alcalde de cádiz ha decidido dar el paso al frente porque comparo a cádiz con un barco en el que el capitán se ha caído por la borda y yo voy en una lancha motora para intentar llegar al puente de ese barco coger el timón y enderezar el rumbo para llevarlo a puerto como el capitán que se ha tirado por la borda es kitsch y bueno a éste le crecen los enanos a kitsch porque has tomado esta decisión mi circulación con cadí es casi diaria lo primero que hago al empezar cada mañana es leer la prensa la noticia de mi ciudad tenemos además la fortuna de contar hoy en día con las redes sociales en las que tiene acceso a muchísima información a vídeos en los que se pueden expresar toda la opinión y con todo ello yo me daba cuenta de que cádiz estaba enferma más allá de la gestión lo que ha sido siempre y continúa así una de las ciudades más atractivas de andalucía se está perdiendo se están perdiendo oportunidades dice dame algunas claves de tu programa le cuentan si me preocupa cádiz porque va perdiendo el pulso se va deteriorando como cualquier ciudad o sitio que cojan los comunistas se deteriora todo va perdiendo como decía oportunidades cómo funciona una ciudad una de sus partes importantes fue el empleo bueno en cádiz es campeona del paro no sé si lo sabéis pero la provincia entera es terrible y de si un gaditano tiene dinero en el bolsillo el dueño de un bar termina el mes con un rendimiento y tiene dinero para comprarse ropa con la cual los comercios locales consiguen dinero también un beneficio para ir en fin se reactiva el comercio no en general dicen porque un gaditano tiene que votarte a ti que no eres político le preguntan porque tiene un votante de cádiz que creer en tu proyecto dice el equipo es fundamental un alcalde arropado por un buen equipo tiene que adaptar un buen proyecto de ciudad bueno pues ya sabéis que inmael se presenta a la alcaldía de cádiz el primer concursante ganador de gran hermano y creo que no lo tiene muy complejo para ganar aquí sí porque ha demostrado que mucha ideología pues lo mismo que todo la gente de izquierda que creen que la gente come con la ideología porque le quite el nombre al ramón de carranza porque decía que ramón de carranza era de franco era franquista pues ya con eso los gaditanos han comido no todas esas cosas pasan facturas porque ahora los gaditanos le tenían su cariño al ramón de carranza a su estadio que siempre se ha llamado así y ahora viene un alcalde empapado en ideología comunista que el único que ofrecen miseria pobreza e ideología a cambiarle por ejemplo pues el estadio de su de su vida simplemente porque decía de que el nombre era franquista y ya está pero no sé pero los los gaditanos siguen igual de mal que siempre ya pero con eso han comido ya sabes con eso ya han comido y chivete vete a frey espárragos por ahí y deja a cádiz en paz te van a quitar la alcaldía y muy inquietada y a currar y a currar madre mía lo que han ganado donde están la gente de podemos lo deterioran todo han deteriorado cádiz pero imagínate barcelona como la han deteriorado que te puedo contar que no sepa que te puedo contar yo que no sepa vamos las próximas elecciones que si a volver a donde estará un detectivo contra la pandemia x y por si lo quieres leer y te deja de monsergas comunistas y socialistas el último ensayo de pedro rosillo y una novela el arconte el arconte el combate esotérico entre el reino del bien y el reino del mal comentado novelado mejor dicho y esta nuestra españa para esto hemos quedado y aquí que lo vengo contando en el arconte a la próxima